Entonces ahora a una entrevista tan importante para nosotros, nosotros que somos padres, nosotros que somos abuelos, nosotros que somos tíos, nuestros niños que han estado así tan encerrados en la casa, nosotros no hemos sabido qué hacemos, cómo le enseñamos. Hay ese cierto hábito hoy en día de que toman el teléfono y está todo el tiempo en el teléfono o entonces no quieren hacer las actividades que corresponden del colegio. Entonces hoy día nosotros queremos conversar con una persona experta, experta en lo que significa normas y hábitos en los niños. Ella se llama Patricia Águila y ella es representante de la fundación Punto de Encuentro, que es una persona, una mujer que ha sido invitada varias veces acá al programa. Y hoy día nosotros queremos tocar ese punto que para tantas mamás, yo tengo varias, 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 que siempre vienen a preguntar, pastora, qué hago con mi hijo, que no quiero hacer la tarea, que no quiero obedecer, que es llorón, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, Patricia, ¿cómo estás? Quiero saludarte primeramente. Bendiciones para ti, mi querida. Gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que este tema de hoy día es un tema que es muy interesante. Yo trabajo mucho con niños, he trabajado ya más de 20 años con niños. Y esta es una pregunta que muchas veces los papás las hacen, ¿cierto? Yo trabajo con muchos niños que han tenido problemas de, o sea, que son hiperactivos, que tienen problemas en el colegio con las normas, con los hábitos. La verdad es que lo primero que uno tiene que hacer siempre es hablar con los papás. Porque, mira, esta es una cosa que a mí me dijo, de hecho, el pediatra cuando recién tuve a mi primera hija, me dijo, los niños vienen con el disco duro vacío. El cerebro no tiene ni una información, tú no le vas agregando la información. Así que nosotros como padres somos responsables, ¿cierto? De ir, en el fondo, agregando esta información a nuestros hijos, de ir poniéndole normas, le poniendo hábitos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hacer el rayado de cantas. Ellos no saben, no saben cómo comportarse ni nada. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad que Dios nos da, ¿cierto? Dios nos da a nuestros hijos y nosotros tenemos que tener la responsabilidad, ¿cierto? Y cumplir con esta responsabilidad que Dios nos envía, de cuidarlos y de criarlos como, en el fondo, debemos hacerlo, poniéndoles límites y reglas, igual como Dios se las puso, ¿cierto? Al hombre desde el comienzo. Exactamente. Ahora, yo primero quisiera que pudiéramos explicar la definición de lo que son normas y hábitos, Patricia. Primero que nada, el hábito es una pauta de comportamiento, ¿cierto? Es una forma que el niño va a ir adquiriendo de cómo comportarse. El niño no sabe, ¿cierto? El niño viene bebé, ¿cierto? Y no sabe cómo tiene que hacer las cosas ni nada. Uno como mamá le va creando el hábito, ¿cierto? De que coma ciertas horas, de que el niño se tiene que bañar, de que tiene que dormir a tal hora. Y uno, generalmente, a medida que va siendo papá, va aprendiendo y va conociendo cómo tiene que irlo haciendo. A mí me pasó que, por ejemplo, la mayor de mis hijas tuvo reflujo, entonces yo tenía que darle comer a cierta cantidad de horas para, en el fondo, evitar el reflujo y con ella tuve que ser muy constante en los tiempos. Y eso creó también hábitos en ella que ella sabía que, por ejemplo, a las 12 comía. Y a las 12 ella empezaba a pedir comida. Entonces, tú ya sabes, y el niño no está todo el rato con esta ansiedad ni nada, sino que, de hecho, el tener los hábitos, el tener esta regularidad, a ellos les da mucha más estabilidad, les da más confianza, porque saben lo que viene. Saben cuántas horas tienen que dormir. A veces pasa que, ¿cierto? Que las mamás dicen, oh, mi mamá tiene el horario cambiado. Claro. Y están durmiendo durante el día y en la noche no duermen. Pero uno como mamá puede cambiar esto, ¿cierto? Haciendo que en el día, durante un par de días, molestarlos un poco, ¿cierto? Para que no duerman de día y así estén cansados para la noche. Finalmente uno puede lograr esos cambios. Ay, Patricia. Entonces, uno tiene que hacer estos cambios. Es sacrificado, a veces es como molesto, pero uno pone los hábitos. A ver, Patricia, por favor, necesito de que tú nos expliques, porque realmente conozco a muchas mamás que tienen el problema del niño, por ahí, por alrededor de entre tres, cuatro años, que están muy, como muy apegados, quieren estar en brazos, quieren, no quieren estar jugando. A veces no deja la mamá hacer la comida, no deja que la mamá haga el aseo, está todo el tiempo detrás de la mamá llorando. Es como, muchos le dicen que es por maña, pero quiere hacer de la vida de la mamá, imagínate. No tiene vida al final. Queda hasta estresada, pobre. Lo que pasa es que, bueno, es lo que te decía, uno como mamá, cría. Uno forma hábitos, uno forma costumbres. Si yo como mamá, cuando era bebé, lo tengo en brazos todo el día, ¿cierto? Mi guagua se va a acostumbrar a estar en brazos y no va a estar acostumbrada, a lo mejor, a estar sentada o a estar solo. ¿Cierto? Si yo lo acostumbro, que tiene que dormirse a cierta hora, el bebé se va a dormir a cierta hora. Se le va a hacer un hábito, se le va a hacer una costumbre. Ya va a tener una rutina y los niños necesitan estas rutinas para sentirse sanos, para que su personalidad se pueda forjar bien y también para sentirse seguro. Un niño que tiene una rutina es un niño seguro porque saben que el ambiente se mueve, saben lo que va a venir más adelante. Ahora, Patricia... Yo como mamá tengo que crear esto. Si no lo he creado, puedo crearlo. Eso es lo importante. Si yo como mamá no le he hecho los hábitos, no le he creado esta rutina, es importante que sepamos que podemos hacerlo, ¿ya? Nuestro hijo, nosotros vamos a formarlo hasta más o menos los 12 años. Tenemos todo ese plazo para irle creando estos hábitos y todo. Después empiezan a influir mucho más los amigos, donde ya empiezan las adolescencias. Entonces, nosotros como papás tenemos la obligación, ¿cierto? De centrar estas bases para lo que va a ser, ¿cierto? El desarrollo más a futuro. Exactamente. Por ejemplo, yo podría... O sea, te hago una pregunta muy importante. Yo encuentro importante para varias mamás que están viendo ahora. Si el niño está mañoso, nosotros sabemos que no está, no está con, no está, por ejemplo, con hambre, no está con frío, ya no está con sed, o sea, no quiere dormir porque ya durmió y se pone a llorar mañoso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Dejarlo llorar? ¿Qué hacemos? Mira, lo que pasa es que generalmente el niño pasa que se empieza a acostumbrarse, ¿cierto? Y uno como mamá, muchas veces, dependiendo de la edad que tiene, si hay niños que son bebés, uno saque el llanto como de aburrido, como un llanto como constante. O sea, uno como mamá en ese momento tiene que pasarle juguetes, ¿cierto? Y tratar de que el niño aprenda también a estar jugando, mover, movilizarlo, ¿cierto? Que fue lo que habíamos hablado hace 15 días atrás, que era importante la estimulación, movilizarlo y todo. Pero cuando un niño que es más grandecito, 2, 3, 4 años, empieza con estas mañas, empieza la etapa también de las pateletas. Lo importante es que nosotros lo hagamos cambiar, en el fondo, de la idea que tiene. Te pongo el caso. A ver. El día de ayer, mi sobrino estaba llorando porque quería jugar con una cosa específicamente. Lloraba, 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 y estaba la mamá al lado, y entonces se agujaba un auto a mamá. Yo me acerqué y le dije yo, ¡Oh! ¿Tienes un auto en la mano? ¡Ay, qué lindo tu auto! ¿Y cómo suena el auto? Y empecé a hablarle, y le dije también, ¿cierto? En lo que él estaba haciendo, que era este llanto constante, se lo cambié con otra cosa, porque yo le cambié el estímulo, y empecé a hablarle de otra cosa. Y eso hizo que él cambiara su actitud, y el llanto se le pasó, y se puso a jugar después con el auto. Entonces, lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Si uno está mirando la situación, puede colaborar como lo hice yo, o si no como mamá, uno le tiene que decir, ¡Ah, ya! Por ejemplo, la guagua llora, y uno le dice, ¡Ah, yo también lloré! Ya, ahora te toca a ti, ya, llora tú, ahora me toca a mí, y en el fondo, borrarle un juego. Uno puede cambiar, transformar la situación en los niños, aprenden jugando. Yo puedo transformar esta situación, en el fondo, en un juego, sacarlo, de este pensamiento, en que está sellado, porque si yo lo mantengo, si yo me enojo, él va a darse cuenta de que, con eso puede lograr algo conmigo. ¿Ya? Hay que pensar en lo siguiente, los niños aprenden a manipular desde pequeños. Sí. Y es un muñequeo que es constante. O sea, el niño sabe que si tora, la mamá va. Claro. Claro. ¿Cierto? Entonces, hay niños que en el fondo lo toman como una conducta, que es una conducta que es aprendida, y que es reforzada por nosotros como papás. Cuando los niños van al supermercado, ¿Cierto? En la etapa de las pantaletas, el niño llega y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Si yo le compro juguete, o le compro lo que quiere, obviamente el niño va a aprender de que si él llora, yo le voy a comprar lo que quiere. Y como posiblemente, como yo posiblemente sea una mamá que trabaja, sea tu papá que trabaja, y me siento culpable, porque no puedo estar con él todo el tiempo, y pienso, o sea, yo ahora estoy trabajando para poderle comprar estas cosas, entonces, claro, me siento tu papá culpable, voy y le compro. ¿Cierto? Porque de alguna forma, yo necesito también suplir esta culpa que tengo. Pero finalmente le estoy haciendo un flaco favor a mi hijo, porque le estoy enseñando, ¿Cierto? Eso, le estoy enseñando que él puede lograr cosas a través del llanto, puede lograr cosas a través de chantajearme. Exacto. Entonces, yo tengo que tener estas normas, y tener, yo como papá, el hábito de que autitore, ¿Cierto? Y aunque me parta el corazón, tengo que establecer momentos. está bien, hoy día no te puedo comprar. Yo, por ejemplo, con mis hijos le decía, los días miércoles, cuando salíamos del colegio, yo le decía, el miércoles yo compro, el miércoles tengo plata. Y le he comprado, a una le he comprado algo para comer, a la otra le he comprado algo para comer, y tenía que comprar. Pero la idea, en el fondo, es que uno como papá, tiene que poner las normas, y tiene que poner las reglas, y estas reglas tienen que permanecer por el tiempo. Claro. Porque una regla que no se cumple, no es una regla. Exactamente. Ahora, ¿Cómo nosotros podemos poner una regla, por ejemplo, a los niños, ellos, ¿Qué crees tú? ¿Ellos deben ayudar en la casa, en servicios domésticos, o cosas así? ¿De qué edad nosotros ya podemos colocar esa norma, de que guarde su juguete, y ese tipo de cosas? Mira, los niños tienen que aprender, mientras antes tengan reglas, y tengan normas, es mejor, el niño de verdad necesita estas normas, estas reglas, y saber en qué mundo se mueve. El niño, si no tiene estas normas, después, ¿Cómo tú le vas a decir a un niño, por ejemplo, que no puede portarse mal en el colegio, o no puede agredir a los compañeros, o no puede hacer bullying, o no se puede drogar? O sea, ¿Cómo tú vas a poner reglas, ni nada, si tú no las has dicho que no? Claro. El niño necesita saber que no, el niño necesita saber que sus actos tienen una consecuencia, bueno o mal, entonces, tú tienes que ponerle enormes límites, es importante que tú las establezcas, tratar de establecerlas desde lo antes posible, ¿Ya? A ver. Por ejemplo, a los niños tienen que saber que a las nueve de la noche, diez de la noche, eso depende de la casa, ¿Cierto? Se deja de, los niños tienen que estar en sus piezas y tienen que estar durmiendo, es importante que sepan que después de comer tienen que lavarse los dientes para que creen el hábito, es importante que sepan que a la hora de la comida, ¿Cierto? Todos comemos juntos porque es un tiempo familiar, un tiempo en que podemos conversar, saber lo que pasó en el día, que el papá nos escuche, a veces no importa atrasarse un poco más con la comida, que la comida no sea a las siete, si el papá llega un poco más tarde, tratar de hacer este ambiente familiar, y que en ese tiempo, por ejemplo, no se usa el celular, y eso implica que ni el papá, ni la mamá, ni los niños mayores van a usar el celular, porque es un tiempo de familia y no hay nada más importante en ese minuto que estar como grupo familiar, es importante que yo como papá no cumpla, porque en el fondo si no estoy dando un discurso es que no es el válido, si yo me pongo a hablar por teléfono, si yo pongo otras cosas, significa que para mí, o sea, yo puedo romper la regla, la regla no se cumple, entonces, en el fondo yo tengo que demostrar cuál es mi prioridad, y mi prioridad debería en ese minuto, ¿Cierto? Que no estoy en todo el día, a lo mejor, estar con mi familia. Ahora, entonces, brevemente lo que me gustaría preguntarte, porque ya vamos cerrando esta entrevista, Patricia, lamentablemente estamos con Patricia Águila, ella es representante de la Fundación Puntos de Encuentro, Terapeuta Ocupacional, y necesito preguntar esto que es súper, súper, súper importante para nosotros, ¿Qué es el tema del celular en los niños tan chiquititos? Mira, no es recomendable que los niños tengan celulares desde muy pequeños, la verdad es que el manejo de lo que son todas las, son tableticos, así que para muchos mamás es mucho más fácil pasarle un video, ¿Cierto? Y que vean una película mientras come o algo, pero es importante tener esos tiempos que sean a lo mejor de conversación, de juego, de mamá con hijo, de poder estar realmente con ellos, entonces es importante que no tengan tanta capacidad de salud, además que los niños no son responsables tampoco como para tener un celular, como para mantenerlo, menos para acceder a redes sociales, pensemos que mucha gente, ¿Cierto? Hay gente mayor, gente que no está, también, a lo mejor emocionalmente todo puede pasar a meterse a las redes sociales, ¿Cierto? Y hacerse pasar por un niño y también con las consecuencias que te traes, ¿Cierto? O que los niños comiencen a hacer civil bullying y no tienen un manejo porque los niños no saben cómo manejarse y qué páginas pueden abrir, o sea, pensemos también que hay una cantidad de contenido, ¿Cierto? Que es para personas mayores, ¿Cierto? De pornografía y cosas que los niños pueden hacer y tampoco tienen el criterio para llegar y abrirlo o saber que pueden o no pueden abrir. Entonces es importante, muy importante que los papás tengamos ojos y que decidimos que los niños puedan acceder a esto, realmente tengamos el control sobre eso, que el niño sepa que si él va a tener un celular, entonces yo puedo meterme a su celular, tengo que saber de sus claves, tengo que saber de sus cosas porque yo como papá tengo la responsabilidad de ver también en qué está metiéndose un hijo. Que lo que está haciendo. Eso es una cosa que no es que nosotros pasemos a llevar su intimidad, es que los hijos tienen que saber que nosotros como papás somos responsables y nos preocupamos hasta ese nivel de ellos. y por ellos. Que es muy importante. Pero es importante fijar estas normas y estos compromisos desde que ellos son pequeños, o sea, la verdad es que yo tengo que establecerlo y no es que el niño diga, oh, mi papá desconfía. Si yo siempre he tenido esta regla, el niño no va a decir que yo estoy desconfiando porque siempre la he tenido. Exactamente. Entonces es importante por lo mismo. Por ejemplo, en mi casa no se cierran las puertas de la casa, nadie cierra las puertas. ¿Por qué? Porque es una norma que están desde que siempre. Entonces ellos saben que las puertas tienen que estar abiertas. ¿Es importante? Mañana que puede pasar la seguridad y la tranquilidad que no tiene que tener. Jamás van a decir que no estás desconfiando porque siempre ha estado la regla. Siempre ha estado. Muy bien. Contamos las reglas desde que tenemos la casa en principio. Como papá tenemos esa obligación. Otra cosa. Querida amiga, Patricia Águila, representante de la Fundación Punto de Encuentro. Aquí dejamos el teléfono por si usted necesita más información sobre la Fundación Punto de Encuentro. Más 56 9 208 25 318. Te agradecemos, Patricia enormemente. De verdad, tú no sabes todo lo que tú has entregado hoy día es que ha sido de mucho, mucho, mucho valor para las personas que están siguiendo. De hecho, había personas que entraron hoy día ahora a este horario para escucharte. Así que espero tenerte más veces aquí con nosotros. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ti. Gracias por la invitación. Y quiero estar llamando si tienen dudas. Ya, mi querida. Que llamen entonces a ese teléfono que está apareciendo en pantalla. Ahí está Patricia que podrá contestar tus dudas. Muchas gracias, mi querida. Bendiciones. Adiós. Adiós.